En la calle Morazán durante varios años había un difícil acceso para el paso vehicular debido a los puestos de venta informales ubicados en esa zona. Pues en las últimas horas la alcaldía de San Martín llegó a un acuerdo con los vendedores para ser reubicados en otra zona. Eso permitió que los mismos comerciantes pacíficamente desalojaran. Igual decíamos a ellos que no queríamos hacerle daño nada más que nos colaboraran y lo han hecho. Así es que como alcaldía estamos comprometidos siempre a darles el respaldo del lugar donde se van a ubicar que es sobre la cesta Caio Oriente. Él nos entregue pues ahí nuestro, donde vamos a tener nuestra venta. Para remover los escombros fue necesaria la intervención de personal de limpieza, maquinaria pesada, hasta de motobombas. El único percance que ocurrió en este desalojo fue que quitaron uno de los puestos que no estaba dentro del reordenamiento. Fue ahí que los vendedores protestaron. Han tocado otros puestos que no sabíamos que los iban a tocar. Nosotros estábamos viendo porque los puestos donde es la señora que vende zapatos, ese puestos si los otros le hubiéramos informado a la señora se hubiera movido pero no sabíamos. O sea, para adentro no sabíamos, estamos nulos. Por eso estamos aquí, estamos admirados porque la gente ahí deja sus productos. Los graves errores que han cometido porque me dieron palabra, yo soy compuesto de tarjetas. Tengo 25 años de estar en este lugar y es un error el que han cometido. Minutos más tarde, trabajadores de la alcaldía volvieron a reinstalar el negocio. Este día habrá nuevamente una mesa de diálogo de cómo quedarán ordenados los 115 puestos de venta. Jessica Rosales, TCS Noticias.